hola gente de youtube aquí claudia es en un nuevo vídeo de minecraft en una nueva serie nueva serie en la cual estamos con albir y estamos con chara 002 nuestro compañero estamos cada uno en una diferente isla estamos enfrente como pueden ver allí está en la que ven al frente la primera vendría siendo para la de chara 002 donde tiene varios árboles y esa será para albir al menos creo que si es que no se cambió de otra isla claro y yo me voy a quedar con esta isla que si se ve un poco mal pero ya luego lo voy a ampliar voy a quitar toda la arena lo voy a aplanar voy a que quede bien claro que le voy a pedir tierra si es que no me alcanza a mis compañeros y eso ahora vamos a empezar bueno chicos ahora voy a desilenciar a los chicos para empezar con esto bueno vamos a empezar por qué no bueno ya ya a ver si bueno hola hola ya ok ojalá que me salga me salgan sapling porque apenas tengo árboles tengo no no si de hecho estoy bien no a ver cómo va esto para pampampampampam ojalá bueno yo quizás me llevo un par de nada no si la única condición es que no salgamos de nuestra isla o sea no me refiero que hay que vivir sí o sí en la isla en la cual estamos podemos explorar si queremos pero sin sin irnos o sea sin dejar de vivir donde en nuestra isla si se me tiene me enredé voy a aprovechar de sacar esto también chicos yo no sé ustedes pero yo me voy a ir a minar rápido no tanto porque tengo que sacar los sapiens voy a empezar a aplanar esto poco a poco yo no voy a conseguir comida yo también he escuchado allí está allí está chara 002 y allí está a ver si yo no tengo animales en mi isla a ver yo tampoco tengo yo tampoco tengo animales en mi isla así que no 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 me quejo porque bueno a cada uno de hecho yo igual lo sé tengo que sobrevivir de algo a ver todos 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 tengo que sobrevivir de algo a todos ya me voy a empezar a quitar esto para empezar a minar de hecho ¿estás grabando o no? ya ya listo ahora voy a quitar esto y empiezo a minar ¿estás grabando o no? si estoy grabando si 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 suscribanse y no me digas por mi nombre eeeh estos dos son un par de mujeres bueno jajaja es que antes te quejabas por... porque yo hacía lo mismo contigo bueno igual así podemos disfrutar más los tres juntos eso si Encontré carbón ya, o sea, piqué solo un poco y encontré ya carbón Listo, ya Encontré carbón y eso es lo necesario para Tener todo, listo Oye, ahora la pregunta es ¿Cómo vamos a dormir? Eh, buena pregunta Ahora que lo pienso Bueno, no importa ya Si sobrevivimos, sí, que más da Somos supervivientes Yo recuerdo que se matamos Ah, que se matamos, si te movimos Ah, ¿verdad? Sí, sí, mucha razón Gracias, Bastian Chara, 0-2 Chara, 0-2 Chara, mejor Es que me va a poner salt, güey Yo me voy a poner, yo me voy a poner sad, güey Voy a empezar a iluminar un poco por aquí Yo, yo voy a empezar a iluminar aquí Bueno, para que al menos cerca de la zona de trabajo donde estoy Bien, me apareció un creeper, genial Ya me voy a hacer una espadita Ah, es normal, es difícil ¿Ah? Oye, ¿en qué dificultad está esto? Está en dific... Dificultad normal, bueno, está bien Dejemoslo en dificultad normal, creo Mirá, bastante complicado Lo teníamos... Para la comida ¿Qué? Me acabo de explotar atrás un creeper O sea, pero no me quitó nada ¿Qué? No, yo no sé qué pasó ¿Qué pasó? Oye, déjame ver lo que va a tirar Con el cinturón, ¿eh? Es lo que lo deben de marchitar en los botes Yo nada que decir Ya Ven, ven, creeper, ven ¡Sáscate! ¡Sáscate! No, 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 en mi caso no Ya ¿Quién ha encontrado hierro? Yo encontré carbón O sea, súper rápido, o sea Es igual Pero hierro no Tengo que almacenarlo Esto No, voy directamente al acapado A ver ¿Qué mierda? A ver ¿Por qué no se puede? Porque estoy tratando del pobre A ver ¿No sabía? Voy a ver los saplings Técnicamente no se puede Porque viene en el Java El Java no se puede A ver Por eso es que yo no sabía ¿Por qué no se puede? O sea, yo no sé Yo no sé, o sea Hace tiempo que no juego en el Java Así que Poco les puedo decir Una manzanita A ver los saplings ¿Cómo están? ¿Y esto? ¿No me deja? Sapling, sapling, sapling Un sapling Tengo un sapling A ver A ver Lo otro Hay una Una araña ¿Qué pasa? Miren, miren chicos Tengo Tengo caña de azúcar Aquí al lado No, yo también Uy, uy, uy Estoy matando a una araña Ahora mismo Para así Luego hacerlo ¿Quién tiene flores En su isla? No hay Una foca Pero tengo Ah Bueno, yo voy a tener Que matar a A una esqueleta Ahora Wow A ver Ya Para aquí Para aquí Para aquí Ah, no puede ser No, me van a matar Chicos, chicos, chicos Esperen, esperen Esperen Ah, ¿qué es lo que se moví? Sí, sí, sí De verdad Me estoy muriendo No, el pergolito Te va a morir Sí, sí, sí Lo voy a Voy a matar Para males Para hacerme tinta A ver Genial Bueno, puede ser Que alguien puede Que lo mate primero Sí, eso Eso puede ser Cierto Genial Fátigo ¿Y el esqueleto? El esqueleto A ver Se me perdió El esqueleto Ah Se me perdió El esqueleto A ver El trío De idiotas Ya Vamos A Oye, sin robar Chicos Sin O sea Yo confío en ustedes Pero es como Una O sea No por si vas No, yo se lo sé Y tú Chara Tampoco Eso lo sé A ver Voy a tener que matar Sí o sí ¿Cómo se hace? A ver Esto Sí, tengo hambre O sea Me refiero en el juego Cuatro 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 ¿Por eso? Por eso Sí, sí, sí Dos Tres Cuatro Yo estoy Tranquilito Confío en mí Yo sé que puedo Así que Todo bien A ver Lo voy a subir A pelear ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? 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 Atar un poco Un poco Un par de pescados Y Todo listo Ah, no puede ser Ah, no, no, no Me dice el horno Por lo menos Me equivoqué Ahora sí Ahora sí Yo dije ¿Pero cómo puede ser? O sea, de verdad Ya Ahora Voy a matar un par de pescaditos Y calamales Y también voy a cocinar las Voy a servir de esto Chicos De momento Y ya O sea No hay como si fuera la gran cosa Tampoco A mi mejor amigo El chanchito El chanchito Sí, yo cuando tenga Mira, si tengo a Black Si tengo a Black aquí Lo voy a gozar Voy a comer un poco ¿Se muere? Sí, ¿se imaginan? Bueno, aquí Ya no podemos ir por otras personas Yo confío que por ustedes Tampoco Ah, yo no me lo pego hoy Ah, no, claro Verdad que no murió Por ustedes Ni por nadie O sea, creo Verdad que murió Por Por el juego No, no, no De momento no Por favor Sí, pero piensa Que no tenemos comida Tampoco O sea, sí, sí, sí Pero me refiero Recursos Perdón, yo No me conformo Con comida tan barata Sí, sí, sí Voy a ver Si es que Voy a ver Si es que hay más cuestiones A ver Mira, piensen Que estamos sobreviviendo Ya la primera noche Bastante bien, de hecho A ver Tienes que quedarte en tu isla No 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 se puede No se puede ir a otra isla O sea Tienes que vivir Sí o sí En la isla Para explorar Ah, ya Para explorar Sí Para explorar Sí No sé Otro botón Con la submarina Vale Sí, chicos Por si acaso Encontramos Esa cuestión submarina ¿Encontramos? Bueno, encontró Alvir Encontró Alvir Encontré Encontré hierro Encontré hierro A ver Chicos Creo que cerca Hay mucha Hay mucha Hay mucha Con la baja Con el agua Ya Ah Bueno, yo no sé O sea Yo estoy aquí Tranquilo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No sé Yo estoy aquí Tranquilito Con A mi bola Listo No 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 Yo creo que voy a malgastar esto Primero Sí, puede ser cargante Pero bueno A ver Bien, ya Más hierro Encontré bastante hierro Estoy encontrando bastante hierro Ya No voy a hacer la armadura completa Ay, no puede ser bien esto No 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 Vamos a aparecer hierro Tranquilo 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 No, 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 no No Basti, no se hagin mal No se hagin mal No se hagin malo, se hagin malo Hola 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 ¿Dónde era mi casa? Ah, era allá No Dónde va El mundo lo voy a botar en la casa Doliendo el glúteo Lo glúteo Si De verdad me está molestando Bueno, bueno Ah, si se me olvidó Bueno, voy a... Ah Pense ¿Cuánto tiempo demoran en que se despominaran las cosas? ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo tardan en que se despominaran las cosas? Yo no Cinco minutos Es que el chuque está... Cargado Hmm... Ahora... En cosas corren peligro Hmm No sé cómo... No sé cómo te llaman Ya... Hay un poco de tierra que podemos sacar, de hecho, para la isla después Después vamos a sacar Para eso ¿What? ¿Eh? Estoy hablando conmigo Con... con... con mis subs Eh... Alejandro habla Albir No, 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 todo, todo, todo Me parece que ha ¡Ai, lag, lag, lag! Está ahí, está ahí, nada, para abrirme, probando la cuestión Eh, está allá Es que, literalmente laje todo el polo Yo lo escucho a él Claudio Aquí está aquí A ver, capa 22, vimos que llegamos a la capa 21, digo 11, a ver, 11, 11, voy a sacar toda la tierra posible, de hecho voy a aprovechar de sacar esto y poner esto aquí, ya. A ver, esto. Ay, ¿qué pasó? ¿Puedaste llamarte de verdad? Sí. Después no te voy a apuntar el tierra. No puede ser. Bueno, alguna vez que tenga suerte, ¿no? Después de la muerte de Black en Mineworld, sí, y la muerte de los demás, digo yo. Alguna suerte que tenga, ¿no? Está bien. A ver. ¿Cómo se hace el otro horno? No sé, esto es que está cambiando. A ver, esperate, esperate. Voy a hacer esto, y ahora sí. Ya, el otro horno, otro horno. Ah, el alto horno. Pues claro, lo acabo de pasar. Cinco, cinco, ya. Esperanza. Oye, ¿qué se podía utilizar para cocinar? ¿No era la alga también, cierto? O había que hacer de eso cuestiones grandes de alga? Decía que cociné el de alga y luego voy a hacer el de alga. Espérate, espérate. Bloque de alga, ¿no? Sí, bloque de alga. Sí. Ya, listo, ya, ya, ya. Gracias, chicos. Voy a... Ah, claro, ya voy a quitar entonces un montón de algas para utilizarlas para cocinar, entonces. Muy bien. Ya. Ya, o sea, no... No, espérense, espérense, voy a morir, voy a morir, tengo cuatro corazones, me está matando un tipo. Dos. Una burbujita, una burbujita, casi muero, casi muero. Espérate. Está bien, pero no quiero morir tan rápido. A ver, ¿qué juro da bien? Espérate. Ah, no, está bien, está bien, está bien, maldita, sí. Bueno, a ver, esto. Debo... Esto. Bueno. Esto lo voy a plantar. Tengo mucho cargo. Escoge. Ajá. No quiero morir de hambre. Me tengo que hacer una armadura ya. También. El nether ya va a estar disponible. A ver. El... Mind, Mind World, ¿por qué? ¿No? ¿Ah? No me refiero aquí. ¿Cómo lo tienes por qué mundo? Mind World. Ah, espérate. No me refiero aquí. Se escribe Mind World. No me refiero el portal todavía. ¿Ah? No me refiero el portal todavía. No, si no voy a abrir el portal, sí, sí, estoy bromeando. No es forma de decir que ya tengo diamante y eso, maravilloso. Lo siento, pero yo he encontrado. No puedo. Aparte, tampoco voy a estar con... ¿Cómo se llama? Con diamante, sí. Si tengo que... ¿Eso se cuida el diamante? O sea, no lo voy a perder ni utilizar así como así. Ya voy a empezar a hacer un... No, no, no. Sí, ya voy. Sí. Esta cuestión alaica, ¿cómo se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya. Ahora con esto lo ponemos aquí. Y esto, no sé, o no se pueda, lo ponemos aquí. Voy a escoger un sitio para ponerlo. Lo voy a poner aquí, ¿por qué no? Ya. Y voy a ver después si es que puedo sacar de esto. Se ha quedado un montón de lana, por si caso. Nunca se sabe para qué se necesiten la lana. No lo que sé. Tengo aume. ¿Cómo no he ido? Tengo que matar, matar, matar. A ver. Me voy a hacer esto. Genial. Yo de momento no. Estoy bien. Es que me doy. A ver. Que las... Sí. Antes de las de las ovejas también. Pero... Por ahora... ¿Para qué me refiero? ¿Que se me ha trajido la vaca o no? No, me voy a morir otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Me morí. He muerto. Me morí. He muerto. Ya. Voy a regresar a mi isla. Voy a regresar a mi isla, chicos. No, pero... Me he muerto. Me he muerto. A ver... Mi isla es la de allá. Bien. Ok, genial. Tengo esta cuestión por quién sabe cuánto. Chicos, ¿cuánto se me mueve lo de picar y todo eso? ¿En qué? Cuando te acercas al tipo ese, al jefe grande. Ah, literalmente es casi grande. ¿Ah? Yo sé que el loot se pica más rápido. Sí, pero ¿cuánto dura? O sea, me refiero... No, sí, pero ¿cuánto duele el hechizo? Dos minutos. Ah, ya. Vale. Ok. Ahora me aparecen los delfines cuando estoy nadando. Ahora, recién. A ver, voy a por la experiencia, chicos. Ya, delfines, vengan a mí. Los invoco, delfines. ¿Sabes qué? Estoy pensando en hacerme una plazaforma. Ay, no sé, a lo mejor. Ya. Ok, chicos. Eh... Voy a quitarle esto. Ya. calma lo positivo de haber muerto lo único positivo claro es que tengo no tengo hambre lo que no me gusta es que ahora no puedo minar o sea no puedo ni sacar pal o sea no puedo se me entienden o sea romper encontré el lugar para llegar hacia ustedes dos días han pasado ya dentro de minecraft me estoy muriendo de hambre quizá hago un corte para ir a buscar algo de comer y eso me voy a tener que hacer un un bote como se llama bueno ya ojalá se me quite esto porque no hay ningún cambio bueno toma te lo voy a poner nada si pero pierdo todas mis cosas pero no 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 si no si de hecho me voy a hacer un cofre me voy a hacer un cofre que si eso es ya bueno gracias si lo sé lo sé lo sé lo que hay que hacer por estas cosas me tomo mi tiempo y ahora sí ya segunda muerte pero obviamente ha explicado ya a ver ahora sí ahora sí ahora sí lo que me gustaría es tener tinta amarilla pero no importa está bien ahora bueno por qué no es que no es este claro y ahora nos llevamos todo esto o una tortuga buena aunque una tortuga que es genial No sé No sé Ya Tú estás en la isla donde deberías, cierto? Alvir Alvir No, estoy lleno de otra No estoy lleno de otra Ah, estoy para allá Ah, tú estás allá Ven aquí para Pasarte No, no sé, puede ir a la isla ¿Vale? Un video, formación, periodo, invitación Gracias, gracias Toma Toma, 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 la lana Un, dos, tres Ya, listo Gracias Hola Voy a regresar a mi isla Después voy a visitarte Alvir cuando pueda En otro capítulo, quién sabe Primero Si, si Ya que se me quito esto, voy a A por lo otro Seguramente este capítulo está durando como más de 20 minutos Más de 30, 40 quizás Es el primer capítulo Si, si, si Hay que durar también Ya Ya bueno Si Estás grabando Oye, por tu No sí pero bueno aparte que está bien ya oye después tienes que indicarme dónde está lo tuyo sí sí yo sí o sea o sea no 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 todo 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 no de hecho a ver tengo debe que no quiero subir a ver después te digo ya que tengo un pico de hierro y un poco más o sea debería de tener como como el hierro tengo 15 se supone y a ver diamantes tengo 4 consigue 4 el pico de diamante no lo voy a ocupar tampoco porque quiero encantarlo a nivel 30 por mucho a menos de que sea para para un portal pero bueno si si ah no importa nada perdito claudio te llevaste un poco de jugador si a ver Eh... no tengo 5 de hielo, bueno. A menos que haya perdido... alguien sabe. Voy a sacar un poco de... de esto. Y ya. Luego voy a empezar a aplanar. Luego voy a quitar ese árbol claro. ¿Qué tiene salario? Yo no. No creo que alguien tenga algo. No voy a terminar. Ya. A ver. A sacar, a sacar. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Ta 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 ta. Un poquito por aquí. Ya. Y esto aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Sería genial encontrar una selva. En este mundo. Opino yo. Hay que tener la esperanza. Bueno. No. Pero... No lo hagas. No. 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 No quiero. A ver. No. A ver. A ver. A ver si es que aquí puede también. Y... Yo que sé. A ver, por último... Aquí... digo aquí. Ya. Ahora saco un poco de lana tambien Me voy a matar a un po- Voy a matar a un par de pescados Están huyendo de mi Están huyendo, huyendo No huyan por favor Perdón, perdón, perdón Y ahora me van a atacar Acabo de atacar a un delfín De cazurillas Si, ahora me está atacando Ven para acá Si, acaba de subir a la arena para atacarme Ya listo, lo mate Tengo polvo de hueso Ya Voy a guardar aquí mis cosas por si acaso Obviamente esto no Esto es bien preciado A ver A ver Esto ya lo vamos opcionando Vamos haciendo esto Esto por aquí Y la comida Ok Por aquí tampoco No me voy a meter a esos sitios Necesito carbón Puedo sacarlo de dos maneras Con madera y con Eso bueno De bueno Listo Listo ¿Por qué está aquí esto? Ya De hecho voy a aprovechar de matar a estos tipos para el último de colar esto Pintarlo Pintarlo, pintarlo, pintarlo Aquí está Y muchacho Ahí está Pinta negra Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy ¿Qué es? A ver Creo que era así No, ya no se puede así A ver Me pregunto Si es que se puede aún así No 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 he llamado a nadie No habría sonado o no Bueno 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 Es que con el cielo Lo he llamado Y ya también ha pasado Me ver, me ver ¿Qué? No A ver A ver Tamaño Tamaño Claudio 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 Dono Macalor Está bien A ver, que pasa, que pasa, ya. A ver. Bueno gente, denle like, suscríbanse, no que activen la campanita, vayan a ver Dalvir también, que seguramente grabe, quién sabe, y denle un nombre a esta serie y eso, adiós.